Yo le di así a lo loco, a lo que venga Ay, cógela, cógela Puta loco, manito Es que yo soy el mejor, eh Te dije Te dije que tú no me vas a ganar, me oíste Tienes mucho que no me ganas ¿Cuándo fue la última vez que me ganaste? Second deck Rounded back up the middle Rained in One there, three later first in time Just like that, this side is retired Stepping into the box, Tim Anderson It'll leave things off here in the bottom half of the first Vamos a compartir esto de una vez, que lo que es Espérate, espérate, que ahora mismo picha loco sin va y me va Diable, mira Piché loco sin da Mira, piché Ay, espérate, la suerte que no la agarro, espérate Espérate Piché, automático Vamos a compartir esto, en verdad Bobo Y diga Bobo 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 Estoy compartiendo esto, espérate Esperate Vamos allá, verdad entonces ahora si donde esta el vladin? cuando yo tengo ese vladin es que yo mierda donde esta mierda se cayo esperate y cuando prendo a las cuarenta y a las cuarentita a mi me hacen una ronda para que baile con el y cuando pasa por Colombia a mi me hacen una ronda para que baile con el y 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 de nuevo empecé un a cero pero se quitó el juego tu supiste estamos de nuevo aquí como que no lo comenzamos niño ven batea entonces batea gego la para me dicen gego y no hay quien pueda conmigo gego fau fau ampalla y y y y y al y al y y y y alo flow presidente ay tira coño mira como que demasiado jugada por mi niño y eso niño está desesperado y ahora es que está empezando francisco lindó la mierda la mierda lindó el niño la mierda lindó el niño lo que es la vamos allá me toca a mí ahora vamos a enseñarle como que se hace hasta que se explote el mundo hasta que se explote el mundo vamos niño Wander que es lo que es da la luz manito lindo ese hombre no batea Wander eso se quedó dentro del parque ay 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 cual velón fue que tu prendiste hable ay coño ay coño ay 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 coño pero tengo como un samba Wander 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 tengo el pitcher de como un samba loco pero no ahora es que te mira mira ese que está comentando con ese que yo estoy jugando dígale dígale quién es su papá dígale dígale rutinario rutinario tu te puedes tirar de cabeza te puedes tirar de como tu quieras a la vida lo voy a poner a batir a 100 a la vida para que te clare ¿ dieser la 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 fuga la 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 tira en el 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 sea bbbbbbbbb ay ampaya usador ampaya cantate eso oh yeah youtube so maldito anunciado look like he was cheating the heater right there a little bit too far out in front gotta find a way to keep his hands back ma 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 Parado, escrito fue el manito lindo Que lo que es Me sentía vaina Que tú no habías entrado todavía ¿Qué es lo que es? Yandre Tú sabes Sí Ese señor es todo mío Es grande liga Picha buena, picha Para que tú veas que es lo que es Picha, picha Tiene miedo Picha, hable loco Abajo de la bola Salvador Pérez Sal, ay Wander Está asustado Wander Él, está asustado No quiere picha nada Soy yo que tengo que Juece a los picheos Mira eso Una bola abajo Mira lo que te están diciendo Que tú te has asustado Picha Picha Mira donde pasa esa bola No, no, no No, no, no Picha Picha Algo bueno Nihño Mira eso Esa es la base hita. La primera pitcha swing en el. Esa es la de la caja en el. Aquí es Marcelo Zeta. Se trata de ir a la slider, pero es no hay. Es strike 1. Es un error, pero es un ballo y es un strike. 1-1. A pretty aggressive pitch right there, up in the zone. Diablo me quedé Me quedé pensando Mira eso Diablo Se robó Segunda y se robó Tercera Vamos allá Vamos allá Le voy a sacar su cero ahora No Wander no va a bajar nada Tranquilo No va a bajar nada Oito Llévate de mí Qué muy cero Que le voy a sacar Uy ven Sigue Que te estoy acechando Ven 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 Tú eres de nada Si tú hubieses yo Tú lo bajas Pero nada Un cero Manito Oíste Es que yo soy el mejor Oíste Dichoso Yo le dije Dichoso Velo ahí Velo ahí Velo ahí Diablo Ese hombre Una patana No corre Qué loco Ay coño Ampa ya no te abajen Ampa ya no te abajen Ampa ya no te abajen Debo la mala Tranquilo que yo no me voy El picho El que está aquí Tranquilo Niño ¡Ah! 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 ¡Pero picho! ¡Ah! ¡Robara! ¡Robara, jiño! roba niño da la para si te frente ni buen calizo pero no es mi caso mira me lo piso no diría ahora yo le doy desde el inicio chica que me dinero me le cotizo ay coño lo durmieron como en la 42 no muchachos yo no me voy a ir tranquilo ah pero él se va a coger con Elsa ay no no diable loco mira me agarró el segundo ese dichoso diable loco me agarró el segundo loco diable si igual me agarró el loco me agarró en segunda pero nada estaba nervioso porque yo me lo iba a robar si él no si él no si él tiraba yo me iba yo me iba como quiera por eso fue que me agarró en segunda porque estaba demasiado despegado loco 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 si va a batear no le da mira eso lo del tira toque ahora mira ahí llegó quieto ahí ese hombre coge demasiado pero nada nada estamos aquí tú sabes que yo no te voy a olvidar no te voy a olvidar solo los reales se mantienen si él no te voy a olvidar no te voy a olvidar ahí ven 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 tú estás loco se friso Oye, el mejor Wander, oh niño, tú te la vas robar, él se devolvió, él se devolvió, el mejor niño, ¿viste? Sé que uno de estos dos equipos podrá obtener unos baserunters y entrar, pero eso no ha sido el caso, Wander, eso fue de película, Wander, grande liga, tirar en el medio que te voy a hacer un cuento, ¿Qué hable, loco? Esa bola abajo, me fui con ese picheo. Tírale en el medio, para ponerte a gritar temprano. Tírale en el medio, no se sabe mañana, callale la boca el que te ofendiste, no, hombre. Vuelvelo ahí, ese rolling que te di. Ahí, hable, loco, no. Estoy buscando el hoyo y no lo encuentro. Diablo, vas rápido este juego, loco, usted fue. Esa es la vuelta, Cristof, el manito. Tranquilón. Tírale en el medio, no. Vete Dale Cristo Dale manito No le pare Se le sale tarjetero parado Engañado como un niño Chiquitico Ay Vete Vete Ven Ven de nuevo Ven de nuevo Engañado El mejor manito El mejor Deantre loco Estoy desesperado loco Le estoy tirando a todo loco El primer piqueo Pero nada Pero nada Tu verá la mimo Me echaron desde cero No me echaron desde cero This guy's got to be pretty proud of what he's done so far It's never easy to pitch on the road Ya hable, loco No le agarres bien esa bola ahí Te he hecho un cuento Me quedé parado Me quedé parado Me quedé frisado 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 No, pero un día te lo regalan Oye, pues no hay nada Ellos lo regalan Claro Me quedé frisado Me quedé frisado Me quedé frisado ¿Tú sabes cómo soy yo? ¿Tú sabes cómo soy yo? No haces Miren ese rol ahí, loco ¿Tú sabes qué piensa se, no va el mandao? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Tú en su casa ha copado Miren el menor Tiene un cibita montado Preguntale si le cayó Fue plantado Diablo Abusador Abajo todo esa bola Abajo Abajo todo esa bola De nuevo De nuevo Ay bótala Bótala Que esto fue hecho un cuento Diablo loco No cuento pa' tercer ese hombre Diablo loco Me agarró ahí loco Sedichoso Lo ha hecho dos veces ya ¿Y tú pensabas que yo no iba a dar un hit? ¿Y tú pensabas que yo no iba a dar un hit? Mierda Estamos en el séptimo Vamos a ponerle a los tigres a calentar Claro Hay una moler de una vez Pau Se lo olvidó hace swing ¡Diablo! Guacala Guacale Tiempo Me compré un ro-ro-y ¡Pero va acá loco! ¡Diablo loco! ¡Diablo loco! ¡Diablo loco! ¡Diablo loco! Yo no sé que hizo esa segunda base Que no cogió esa bola ¡Diablo loco! ¡Diablo loco! ¡Mira eso loco! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No! ¡Buena esta! ¡Era para segunda! ¡Sí loco! ¡Me dio un palo! ¡Guandé loco! ¡Mira, mira! ¡Ese loco! ¡Mira! ¡Diablo loco! ¡Diablo loco! ¡Mira eso loco! ¡Mira eso loco! ¡Mira eso loco! ¡Mira! ¡Diablo loco! Mira eso, loco Diablo Wander, loco Diablo Wander, loco Diablo Wander, loco Unable to get the bat around in time And the count evens at 2-2 Strikes him out here So he's able to stop the beating a bit As this side is retiring Last half of the sevens here Digging in is the big time power threat Jose Ramirez Starting to run out of time They haven't been able to score any runs As we're moving late into this one A perfect time for this leadoff guy To try to get on base and ignite a rally Right guy right spot is one of the better hitters in their life Yeah, loco That's the guy they're going to see Hidder Digging in Digging in Hidder Bases are empty One mana Hidder Hidder Tolith Hidder 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 voy a lesionar ese gol diable loco la bola no se enderezan loco coño me tocará comprar una regla asi una bola buena que yo te voy a enseñar diable mira abajo va a seguir no pechaba nada loco hombre no pechaba nada loco te voy a variar al año no hombre pico? pico? pico esa bola? pico esa bola? Diable loco Diable Diable loco Diable Eso era empate Ese juego Era loco De Carpichos Dándole de gol Dinero que hice Toda la noche Dándole los botones Me enamore del dinero fácil Sin hacerle daño a nadie No estamos en crisis 6 a 2 6 a 2 si le daba a Walter por un muerto loco mire esas 3 carreras loco a base de error loco que lo ha hecho no baje 2 carreras loco por el esta lokeando esas 2 carreras no te la baje ahorita loco por el esta lokeando cuál es la mía la mía no todavía Wander falta una falta para que me gane tiene que hacerme 4 4 a 2 para que me gane 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 4 a 2 para que me g ¡Ahí sí! ¡Diable! ¡No, lleno! ¡Ahora que quede! ¡Se vuelve el pantalleno! ¡Ahora que se vuelve el pantalleno! ¡No se vuelve el pantalleno! ¡Mira que yo no cojo esa Wanda! ¡Yo en el cuadro que se la tiro! ¡Todo en el cuadro! ¡Todo en el cuadro! ¡Diable se lesionó! ¡No se lesionó! ¡Loco! ¡Diable! ¡Por qué yo hice! ¡Loco! ¡Mira! ¡Puede ser que no! ¡No se vuelve el pantalleno! ¡No se vuelve el pantalleno! ¡No se vuelve el pantalleno! ¡Gracias por ver el video! 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 este hombre batiendo 400 y eso como que este hombre esta batiendo 400 como que este hombre esta batiendo 400 hay un fallo ahi ese no tiene ni 5 juegos claro porque ese es un auto de mama vamos allá niño vamos allá se me quina aquí 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 ¡Viva! ¡Diable loco! ¡Diable loco! ¡Diable loco! ¡Diable loco! ¡Ay, por la línea, ampaya, abusador! ¡Ay! ¡Coño! Y aquí aquí viene su cito dios deikiAN wagkoneta y merk讓annie venga se lo Israel en mi esquina tú no sabes con quiénes estoux Camila la calle grande desprudora Y tiene otro uno aquí. Estriba hacia el lado. Hice un ganante. Hice un ganante. Tres meses para uno comer. No tuve la suerte. Me diga, toma. Yo tuve que contarme como un hombre. Por eso se la doy a tu que josea. ¡Ay coño! Tira esa bola. Ya. Apúntemelo un día ñe coño por ahí. Los que están anotando. Apúntemelo un día ñe coño ya. Ya otro diablo. Apúntemelo por ahí. ¿Cuánto diablo lleva? ¿Que lleva 40 diablos? Ah, no. Yo sabía. Ah, pues llevan bien esa nota ahí. Baja el pitcher. Baja el pitcher. Dile que sí que baje. Dile. Está loco, manito. Eso es jugada, eh. Me le ve, me le ve, oíste. Grande liga, para que esté claro. Vamos al game, vamos al game. Di, 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 di. Go. Timón dañado, malo y medio. El Chukinuni de la nena. A, afuera. Equivócate. Porque se me fueron. Por el que Dios no se equivoca. Lo que le toca. Y si me topa. Este juego mete 500 tiros por la boca. Me recuerdo cuando rola B, macota. Ay. Tengo un pana que se. Oye. Por el ramillete. Vete. Leo. No la tiene ni la pone. Yo mismo le voy a hacer sus misiones. Cuando mi nombre misiones. Que le voy a hacer un atentado. Con lo malo de los alpones. Mamaron y pullaron los botones. Hicieron que locos detones. Stefano. He sentado al pendiente. Matan a Pedrito. Matan a Pedrito. Matan a Pedrito. Matan a Pedrito. Tiene un ato. Fouled off. Homero. Mata a Pedrito. No wicud body out. Fouled off again. Y ahora es en un 1-2-Bowl. Ay! y se fue estábita ah, el error el error el error de que tiene un toque Dios mío, qué malo soy yo Dios mío, mira, me quedé parado Me quedé parado y un bate para el coro 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 esta loco hermanito tu estas loco jugada grande liga el mejor hermanito el mejor como que no importa no importa bueno tambien es verdad tambien es verdad pero no no que yo es no tranquilo que lo mio es inteligencia puede ver 600 no yo se yo se sufrido me dejaron solo me dejaron solo como hay algo para mi un bobo sacate de mi cabeza me saco otro pan sacari si te besa y no 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 loco tu te aclaro que yo quiero un pesecito otro me mira la cara ay que te voy a la bala a tu mujer a ella le gusta, le encanta la casi sin a tu coro hizo un motín cero cruce no te quiero 30-30 hoy te fotel 30-30 30-30 tu tato tu tato tu tato tu tato 37-30 37-30 directamente de cristo rey cristo rey city ah timón dañao como no 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 maldita coño una carta mujer no 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 la pagan doble bárbaro 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 ay 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 dichoso do mo din ¡Suscríbete! ¡El otro tiempo! ¡Gracias! ¡Ay, le estoy tirando a todos! ¡Es lo que venga! Va a seguir Dejala caer que tengo hecho un cuento Dichoso man, loco Ay, con el pitcher No, si lo saca ahí, si lo saca Diable, loco, no se fue esa bola, loco Ay Ay, que sabe el perro Now both sides of the plate with pop, defense, you name it GM's tree 0-2 without swinging the strike and now it's 0-2 Now both sides of the side of the couldn't get black El pie, el pie que hay ahí hoy, el pie que hay ahí El pie, el pie, el pie que hay ahí Diablo loco, mira eso loco, mira eso loco Pero la suerte ya es que esto es un out de mamá Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Oh, sube, Dios mío Que Dios está conmigo Escucha mami, escucha Ay sí, el hoyo Diablo, no Coño No Y eso no es verdad Yo no soy mujeriego Poder separar He's been great He's been great He's been great He's been great Ow, ow 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 ¡Gracias! Pitcher might throw him another one. The 1-2. Again, he sends it out of play. Bases are empty one minute. Outside below that time now it's two balls and two strikes. Just out in front of that one still 2-2. Sentimiento. Now here it comes. Hey Alex Rosario. Fíjale ese hombre. No es la de mama. Abajo. Abajo. A dejó. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!